Amigas, amigos del canal Doc Giza, muchísimas gracias por vernos, nada más con quien estamos nuevamente aquí en la hermosa Habana, Cuba, en la hermosa isla de Cuba, Pava, Gerardo Frometa Hernández, una vez más en su casa, nos abre la puerta, después de esta, aquella gran charla que tuvimos orientación, que nos habló de la evolución que sin duda alguna fue fantástica a todos los amantes del IFA, hablamos y nos explicó por qué su literatura, el lenguaje oculto de IFA, hablamos de cómo habla IFA en versos, en poesía, que bueno, ¿cómo está, Bava? Bien, gracias, un placer compartir nuevamente, es para mí una vez más, que repito, la oportunidad y el que nos abra su casa. Bava, entrando en materia para nuestras amigas, para nuestros amigos, es una pregunta, ¿es IFA tan exacto en la descripción de los hechos, de los momentos históricos en la evolución de la vida? Sí, es muy, bastante exacto, siempre y cuando podamos interpretar la metáfora, la poesía de IFA. Recordemos que IFA habla en metáforas, no en el lenguaje común y corriente, cuando estamos acostumbrados a hablar. Ahora, para poder entenderlo mejor, vamos a explicar que IFA tiene organizado muy bien la información. Vamos a utilizar, por ejemplo, el Odu Oyecu Osa, Oyecu en el lado derecho y Osa en el lado izquierdo. Oyecu Osa. Y a su vez, Oyecu también significa el final de un ciclo, entre otros significados. IOSA significa laguna o las aguas que están más cercanas a la tierra. Y también significa salto, quien corre, quien huye, quien salta, alguien que va a dar o da un salto. Oyecu Osa tiene un verso que dice, Oyecu explora el océano y la laguna. Oyecu ha ido a buscar a Osa, hay crisis y pandemonio. Adivinaron IFA para Oyu los ojos, cuando estaban buscando un lugar cómodo donde asentarse. Oyecu le recomendaron que ofreciera un esbó. Entre los materiales del esbó había una carnera, Oyu ofreció el esbó. Y entonces Oyu, que son los ojos, encontraron un lugar cómodo donde asentarse, porque la carnera busca un lugar fresco donde vivir. Como vemos, el lenguaje es oscuro. Es una metáfora, estaba hablando de una poesía. Sí. Pero, si vemos, vamos a la evolución, a la vida en el planeta hace millones de años, en especial en el periodo devónico, que es conocido como el periodo de los peces, una gran diversificación de los peces en el océano. Y decimos que Oyecu es el océano. Decimos que Oyecu hay un pez que explora el océano y la laguna. Oyecu fue a buscar a Osa, que es la laguna, y a su vez esbó a dar un salto. Y luego el verso dice que hay crisis y pandemonio. Bueno, en ese periodo había un pez, vamos a recordar que los peces tienen los ojos a los lados. Es correcto. Sí, había un pez muy específico, el cual es un eslabón muy conocido por los investigadores, por los naturalistas, por los paleontólogos, que se llamaba Tik-Talik. Es un eslabón evolutivo muy importante. O sea, este pez estaba siendo depredado en el océano. Él no era fuerte y estaba siendo depredado. Y se vio obligado a ir hacia la laguna, a ir hacia las aguas más cercanas. Y por eso dice que hay crisis y pandemonio. Él tenía que explorar varios lugares. O sea, en ese periodo de la vida en el planeta, solo habían fuera, solo habían en la tierra plantas, insectos y artrópodos. O sea, este pez al tener que ir hacia aguas más bajas, los ojos comienzan a evolucionar hacia arriba. La posición. Para él poder ver qué hay encima del agua. O sea, por eso es que, porque si no planteamos una adivinación para los ojos, y Fah está divagando. No entiendo. Y entonces, ese verso, esa metáfora, ese lenguaje oscuro, lo que nos da dando es, nos está explicando el momento evolutivo en que ese pez comenzó a mover sus ojos en la evolución para poder ver hacia arriba y poder desplazarse, hacer un salto hacia la tierra. Entonces, ese pez se llamaba, o se llamaba, Tik-Talik. 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 Entonces, en un mismo ordu, para, porque puede ser que alguien diga, bueno, es que coincide. No, cuando Ifá quiere darnos una explicación, en el mismo ordu, él pone varias estanzas que refieren al mismo personaje, al mismo animal, a la misma planta. Ejemplo, en el mismo ordu, oye, oza, hay otra estanza, otro verso, que dice, las cuatro patas de un perro, el cuello de un carnero. Yo no sé lo que nos deparaban en el interior del sacro. Adivinar un Ifá para oye, cuando iba a hacer adivinación de Ifá, o un trabajo de Ifá, a la casa de su babá, oza. Y al final el verso dice, le recomienda ofrecer el bo, él ofrece el esbo, y al final el verso dice, que cuando Oye Kun lanzó Ifá para oza, todos montamos a caballo en nuestra práctica de Ifá. Esto, este sí es mucho más oscuro. Las cuatro patas de un perro, el cuello de un carnero, luego montamos a caballo en nuestra práctica de Ifá. Bueno, aquí está hablando de este mismo pez, Tiktalli. Este pez tenía aletas lobuladas. O sea, como él se vio obligado a caminar sobre el fango, y esa es la razón también por la cual los ojos comienzan a subir, pues las aletas comienzan a tener carne, ya no son aletas normales, sino comienzan como si fueran cuatro patas, porque con esas aletas un poco más fuertes, él puede salir a la superficie, desplazarse y caminar sobre el fango, sobre la tierra. Entonces, por eso es que refiere las cuatro patas de un perro. O sea, a su vez, ese Tiktalli, ese especie, o ese espécimen, pues comienza a mover su cuello. No es como un pez, el pez no mueve, no tiene articulación en el cuello. Este pez, para poder igual, poder observar, moverse, e incluso en el movimiento de caminar sobre sus cuatro aletas lobuladas, pues también comienza a mover su cuello. Y por eso es el cuello de un carnero. Y luego, cuando dice que vamos a hacer nuestra práctica de difá, montados a caballo, es que aquí es el surgimiento de los tetrápodos. Es decir, cuatro pies, o cuatro patas. Sí, caballo. Muy interesante, Baba. Y esto, Baba, ¿cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo podemos hablar de este suceso evolutivo? ¿Cómo podemos explicarlo a un consultante, a una persona que viene a verlo a usted por X problema, por X situación, ¿cómo lo explicamos? Claro, esa es la esencia de una adivinación. Esta persona ya va a estar en el medio donde estaba. Recordemos que Oyeco significa el final de un ciclo también. Oyeco. Ya él está hastiado del medio donde él está viviendo. Ya sea social, laboral, Exactamente. Amoroso. Exactamente. Entonces, él va a dar un salto. Él se va a ver obligado a dar un salto. Él va a evolucionar mentalmente. No quiere decir que sus ojos no van a cambiar de lugar. Pero mentalmente, ya él va a dar un salto en sus pensamientos, en su manera de ver la vida. y debe ofrecer este esbo y la vida le va a ir bien. No debe tener miedo. Ya su ciclo terminó y él va a dar obligatoriamente un salto a una vida nueva. Puede ser incluso cambiar de país, emigrar, también pudiera ser. Y no debe tener miedo, le va a hacer bien. Es una situación que por su bien se va a dar y se va a estar dando poco a poco. Y aún de esto hay más mamá que nos pueda comunicar. Sí, 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 cómo no, cómo no. El IFA entero, el IFA entero es la explicación de la vida. La explicación de la vida en el planeta y de todos los sucesos. Vamos a hablar de Ojoani Meiji. Ojoani Meiji. Antes vamos a hacer un paréntesis para decir que todos estos procesos no hay un solo otro que lo explique. Hay muchos. Hay muchos intermedios. Hay muchos intermedios. Pero vamos a continuar con este pez, el Tiktaali. Ya él comienza a explorar la superficie del planeta, la Tierra. Pero este pez es un pez. Él debe evolucionar un poco más para poder estar sobre la Tierra porque necesita constantemente el agua y en el agua recordemos que hay depredadores. O sea, en Ojoani Meiji dice la piedra se rompe pero no sangra. Adivinar un IFA para agua que significa las manos cuando iba a tener cinco hijos e iba a tener ganancia de ellos. Y también la piedra se rompe pero no sangra. Adivinó IFA para S las piernas los pies cuando iban a tener cinco hijos e iba a obtener ganancia de ellos. Dicho así parece simple pero debemos buscar si dice que se hizo adivinación para las manos y para los pies cuando iban a tener cinco hijos que por supuesto son los dedos. ¿En qué momento evolutivo a ese pez porque en la historia evolutiva fue un pez quien salió comenzaron a salirle las manos porque tenía aletas ¿en qué momento se separaron esas aletas y comenzaron a convertirse en manos y en pies? se ve este es otro momento evolutivo y ahí no termina porque este ya este en Ojuani-meiji ya ahí nos está hablando de un anfibio ya el pez se quedaba hasta un tramo en el fango y tenía que regresar él no puede introducirse mucho más porque sus aletas no se lo permiten ni la forma del cuerpo este animal que describo Ojuani-meiji quizás pudiera estar entre un inerpeto eso debiéramos estudiarlo un poco más pero igual cuando se adentra un poco más en busca de comida en busca de nuevos nuevos hábitats pues se encuentra con rocas se encuentra con piedras y no puede no puede seguir hay un verso de Osa y Ka Osa y Ka vamos a recordar que Osa significa salto Osa significa también laguna y Ka significa dedos dedos y como significa también maldad significa dedos que poseen pezuñas porque las pezuñas dañan la riega claro o sea aquí Ifa nos describe dice Osa Ka Ji Orin Ka Ji el salto o el corrió hacia la muralla el camino hacia la muralla adivinar un Ifa para Orumila cuando iba a crear la civilización en la tierra cuando decimos eso Ifa dice eso recordemos que Ifa habla en metáfora pensamos la civilización seres humanos como nosotros Ifa está describiendo el momento recordemos que la tierra en ese tiempo en ese tiempo histórico solo habían plantas insectos y artrópodos no había vida no había otro tipo de vida Ifa lo que dice cuando Orumila creó la civilización es que estos anfibios comenzaron a desarrollar un poco más la piel para el clima para el sol el polvo pero sobre todo los dedos por eso Osa y Ka se dice que Osa y Ka la persona que es Osa y Ka va a caminar el mundo o va a andar por el mundo claro porque ya ese ese anfibio se convirtió en reptil quizás pudiéramos estar hablando aquí de la casineria creo que tenemos alguna imagen de este pequeño reptil que está considerado como el primero entre los los reptiles que colonizaron la tierra perfecto entonces esto nos da a entender nos significa que los dinosaurios también están en el Ifaba ¿verdad? si por supuesto por supuesto porque hablamos los peces estudiamos de más de 385 millones de años que aparecían y ese periodo entonces los dinosaurios deben estar en el Ifaba si debemos simplemente meditar pensar el ser humano apenas incluyendo los homínidos tiene 10 millones de años la vida en el planeta tiene miles de millones de años correcto los dinosaurios vivieron 150 millones de años aproximadamente sobre el planeta dominaron el planeta no van a estar en Ifaba pero eso será tema para otro otro encuentro muchísimas gracias muchísimas gracias amigas amigos agradecer que nos vean pedirles que compartan este video den like una vez más agradecerle su tiempo un placer algún mensaje a nuestros amigos que nos ven de todo el mundo si Ifaba es maravilloso Ifaba es sublime Ifaba es esperanza este conocimiento que hemos explicado además de de la historia de narrar la historia pues también ayuda a los seres humanos a resolver sus propios problemas cotidianos los problemas que alguna vez fueron de las especies que describimos que vivieron en el planeta y sobrevivieron o se adaptaron también son los mismos problemas que hasta hoy correcto las personas padecemos sufrimos entonces si tienen confianza en sus babalabos en sus babalabos en sus padrinos pues acudan a Ifaba Ifaba es esperanza es salvación y nunca nunca lo va a dejar solos amorú amoyen 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 amigas amigos muchísimas gracias sin antes de despedirnos les recuerdo el libro de Babal la literatura el lenguaje oculto de Ifá está en venta en Amazon Amazon Estados Unidos Amazon América Amazon Europa en todos ahí están de venta los libros de Babal Gerardo Frometa Hernández les recordamos también amigos que es la tercera de muchas charlas que vamos a tener que está en el canal pueden ustedes buscar la primera que lo manejamos como una introducción parte 1 a parte 2 les con todo el cariño y con todo el respeto me despido babá una vez muchísimas gracias supimos que tuvo que liberar su agenda por para darnos el espacio se lo agradecemos infinitamente y esperamos vernos pronto aquí en la hermosa isla de Cuba bienvenido muchísimas gracias gracias gracias